La bolsa mexicana de valores y el peso frente al dólar se desplomaron hoy ante el riesgo que representan las tensiones en la relación entre México y los Estados Unidos, sumadas a la incertidumbre en el mercado por la iniciativa en materia de Afores del Partido del Trabajo. El índice principal de la bolsa perdió 4.17% y se ubicó en las 39.427 unidades en el mercado cambiario. En ventanillas bancarias el dólar se compró en 20.05 pesos y se vendió en 20.90 pesos. Entre tanto el euro se cotizó en 23.07 pesos a la compra y en 23.64 pesos a la venta. El índice principal de la bolsa de Afores del Trabajo